... Uno de los chicos del equipo escuchó y reconoció el sonido de un perezoso de tres uñas. Empezó a buscar y lo encontró entre las raíces de un árbol gigante. Lo trajo al centro de rescate, donde los doctores hicieron un chequeo del bebé. Vieron que el animalito estaba súper bien, súper sano, gordito... ...y nos fuimos de inmediato a ver si encontrábamos la mamá. La mamá está ahí arriba de los árboles y no escucha al bebé, no lo puede ver. Entonces lo grabamos el sonido del llanto del bebé en el teléfono... ...y lo amplificamos con un parlante o un speaker. Con el speaker suena súper fuerte y la mamá lo escucha. Y intentamos dirigir a la mamá hacia un árbol que ella tenga acceso fácil para bajar. Este bebé era muy pequeñito, era un bebé de menos de un mes de vida. Entonces posiblemente no hubiera sobrevivido aquí en el centro de rescate. Entonces devolvérselo a la mamá lo antes posible es muy, muy importante. Bajó relativamente rápido porque fueron como dos horas. Eso es bastante rápido. Y cuando ya llegan a la altura, que ellas puedan ver y escuchar el bebé, apagamos el speaker y ya ponemos el bebé. Que por eso yo lo estoy sujetando así con una mano para que llore un poco y estimular a la mamá a que vaya bajando. Son madres increíbles. Y además lo demuestra que cuando se encuentran siempre es tan emotivo. Su expresión es de sorpresa, de wow, mi bebé, el bebé se agarra corriendo. O sea, el reconocimiento es instantáneo de cuando se abrazan y es muy, muy bonito. Lo hemos hecho muchas veces pero nunca me canso de ver algo. Lo hemos hecho muchas veces. Gracias.